Dicen que el trabajo dignifica al hombre, ojalá también lo hiciera en la mujer. Aunque en los últimos años se ha apostado mucho por evidenciar la necesidad de la cooperación bipartita dentro de las labores de la casa y la crianza de los hijos, es todavía notable el largo camino que aún queda por recorrer cuando de equidad se trata dentro de las tareas que han sido asignadas exclusivamente a las mujeres durante tantos años y que hoy asumimos de manera desproporcionada. Las estadísticas no mienten cuando nos dicen que en México las mujeres dedicamos más tiempo que los hombres al cuidado de los miembros de la familia y a la preparación de los alimentos, por lo que las mujeres limitamos nuestra oferta de trabajo debido a las responsabilidades de cuidado. Esto nos deja en una posición desventajosa cuando vemos que las mujeres sin empleo dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar son las más pobres, las más vulnerables y las más violentadas. Por eso, una de las acciones que más empoderamiento causan en la mujer es el trabajo digno y remunerado, pues se ha demostrado que impacta favorablemente no sólo en la economía del hogar, sino en la construcción de un mejor entorno familiar y social. Desafortunadamente, las condiciones y jornadas laborales que se nos presentan hoy en México no permiten a la mujer un adecuado equilibrio entre el binomio trabajo-hogar, por lo que nuevamente las mujeres desisten de incorporarse al mercado de trabajo, o bien lo hacen desde la informalidad con todas las carencias que esto implica. Si bien hay mujeres que han logrado desarrollar su rol profesional, en muchos casos ha sido de manera contradictoria, pues esas mismas condiciones laborales significan una fuente de conflictos personales en los roles considerados como femeninos. Por eso, hoy, insto a las autoridades competentes a plantear estrategias que faciliten y promuevan la incorporación de las mujeres al mercado laboral, por lo cual propongo dos aspectos principales. Incentivos fiscales a las empresas privadas en el Estado para la contratación de mujeres en horarios flexibles y jornadas laborales reducidas, que permitan el acompañamiento de los hijos y que se encuentren establecidos dentro de los horarios de las escuelas y guarderías a las que los menores asisten. La segunda es sumar esfuerzas de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para impulsar el autoempleo no informal. Ambas propuestas favorecen la participación de las mujeres en el mercado laboral, reducen las brechas salariales entre hombres y mujeres, disminuyen la discriminación de género dentro del ambiente familiar y para los gobiernos y las empresas suponen el logro de una reputación favorable en pro del empoderamiento de la mujer. Y claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Gracias. Gracias.